Con mi abuelo, con mi papá, con mi abuelo, a ser productor y trabajamos unos años porque es la parte agricultura natural, no había química, no había nada, trabajamos 5 años así, después pasamos a trabajar 15 años con toda la parte química y la agricultura química la practiqué durante ese tiempo, de una forma, yo diría que cruel, agricultura química la apliqué durante 15 años, yo apliqué fungicidas, certificidas, insecticidas, con mis hermanos y un hermano mío terminó en los piezas casi se muere, porque un estañón jalaba el tamarón por ejemplo y casi se muere, no, gracias a Dios hoy toda mi familia, mis hermanos todos por dicha producimos orgánicamente, a mi nadie tiene que decir ni que es un fungicida, una herbicida, una insecticida, una maticida, porque todo lo que termina con cida yo lo practiqué, y termina con cida es muerte, nervicida, un fungicida, todo es muerte, bien, es una agricultura suicida que ha causado dolor, tristeza, hambre, frustración, pérdida de valores, hemos destruido el ambiente, hoy tenemos un país, países pasando hambre, mucha pobreza, gente muy, mucha gente enferma, como lo decían allá, y definitivamente no hay otra salida, o hacemos una agricultura de vida, o se lo imaginamos como decimos, no, agricultura, agricultura que yo practiqué durante 15 años, era trabajando para las transnacionales, todo mi dinero era de las transnacionales, 95% del dinero de las transnacionales, y yo llegué a tener 15 hectáreas de papa, 15 hectáreas de repollo, sin terreno, aquí lavamos, y putas, se hacía un montón de millones, no, pero todo había que pagar, había hambre, había pobreza en nosotros, había hambre, y había pobreza, estábamos enfermos, de tanto químico, en papa aplicamos 4 veces por remana químico, y no era químico de hacer suave, no era tamarón, y ganar, y todos esos, furan, y los químicos de los bravos de hace varios años, que creo que todavía aquí, hay solo que lo aplican, bien, yo no vengo a hablar de mucho de química, solamente voy a empezar a hablar de agricultura orgánica, agricultura orgánica, es la unión Dios, el hombre con la naturaleza, esa es la verdad de la agricultura orgánica, ¿por qué? porque Dios nos dejó un paraíso, ¿qué hemos hecho con este paraíso? ¿qué hemos hecho? Somos mayordomos, todos ustedes y yo, desde el presidente, diputado, ministro, doctor, agricultores, maestros, abocados, ingenieros, agricultores, somos mayordomos de la creación, ¿qué hemos hecho mayordomos? ¿perdón? Acabar, ah, acabar la creación, hoy todo lo que está pasando es culpa de nosotros, no es Dios, Dios nos dejó un paraíso para que no hubiera hambre, para que no hubiera pobreza, para que viviéramos como reyes, porque todos ustedes y yo somos hijos de un rey, la agricultura orgánica es un equilibrio espiritual, social, salud, medio ambiente, cultural y familia, y económico, economía, si no existe ese equilibrio, no es agricultura orgánica, va más allá, es empezar a hacer mayordomía, desde que nacemos hasta que morimos, solamente empezamos a producir basura, eso es lo que estamos haciendo, bien, ¿cómo empezamos nosotros en la agricultura orgánica? Nunca, se lo ha olvidado, cuando el hijo mayor tenía tres años, llegó a Jame el almuerzo y estaba yo echando furan con la mano, para sembrar lechugas, estaba yo, me decía, papi, yo quiero igual, no, esto es veneno, usted le haría un veneno a sus hijos, esto es veneno, entonces, ¿qué hizo él? como todo niño, ¿qué hace? llorar, se siente excluido, llorar, yo viéndolo y llorando, papito, según yo fui, me lavé las manos, almorré, lo senté aquí conmigo, le digo, usted me va a ayudar a mí, pero hoy no, en esa semana escuché que venía un japonés, ah, venía un japonés, que lo trajo a una cooperativa de YACA a través de una cooperativa de YACA, y cuál fue la sorpresa para mí, que era especialista en producir orgánicamente, especialista en suelos y orgánicamente, aquí me meto, y a partir de ese momento, entró mi hijo mayor, y ahí arrancamos agricultura orgánica, ¿qué año? ¿qué año? el 88, y el japonés, había un problema, yo no hablaba japonés, ni el español, ahí nos metimos un grupo de cinco, que fuimos los que nos seguimos ahora, fuimos los seguidores de él, y él empezó a educarnos a nosotros bajo este sistema con dibujos y diseños, dibujos y diseños, así, así empezamos nosotros, pero había una necesidad de aprender la agricultura orgánica. Bien, la parte que él más nos enseñó, disciplina, disciplina, esa es la diferencia entre un japonés y un tío, disciplina, y esa es la diferencia entre un japonés y un coloniano, disciplina, esa es la diferencia, para hacer agricultura orgánica se necesita mucha, mucha disciplina, yo pregunto, ¿tendremos esa disciplina realmente para hacer una agricultura orgánica? Bien, entonces yo les digo, en la parte social tienen que empezar a trabajar desde la escuela, con niños, colegios, y ojalá niños llegáis, y ahí empezamos a hacer un trabajo desde kinder, escuelas, colegios, y hoy tenemos más de 12 mil agricultores orgánicos en Costa Rica. Pongan en nombre a los productos que quieran, de todos se consiguen en Costa Rica. Son grandes exportadores a Japón, Europa y Estados Unidos. ¿Qué más nos enseñó él? Lo importante que logramos ahí, cuando estábamos formando a esos niños, que hoy muchos de esos es el presidente actual, la primera AMA, diputados, ministros, en ese momento eran niños, hoy ya están gobernando, empezamos a formar y educar, hoy tenemos una asociación de consumidores, hoy en el mundo de jóvenes que quieren solamente comer orgánicamente, y la otra parte que nos ha hablado ahí es de la parte ambiental. Si no hay agua, no hay vía, si no hay agua, no podemos producirlo. Si no hay agua, no hay vía, si no hay agua, no hay comida. Yo solamente les dejo así, ¿qué están haciendo ustedes en su comunidad por el agua? Sembrando árboles. Solamente, se lo dejan para ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Que fue lo primero que nos dijo el japonés, hay que cuidar los mantos. Hoy tenemos más de mil hectáreas cuidando los mantos agrúgicos. Estamos en proyecto con 500 hectáreas más. Dentro, más o menos un mes, tenemos una reunión con el presidente sobre lo que le dijo Milton de los celulares, para seguir avanzando, comprando más tierra para conservar mantos agrúgicos. Entonces, tenemos que preocuparnos por el agua. Es un problema del gobierno, de la muy problema de cada uno de ustedes y yo. ¿Qué hicimos allá? Porque el gobierno nunca nos ha llevado hasta ahora que quiere empezar a meter la mano. ¿Pero qué hicimos nosotros? Nos organizamos comunidades con todas las fuerzas vivas, con las iglesias. Hablamos con el sacerdote y les dijimos, porque la iglesia católica tiene una fuerza impresionante para atraer. ¿Y qué hicimos? Subastas, motocross, caballos, comillas típicas, bailes. Por todos lados generamos dinero, desde el más pobre hasta el más rico. Salen buses llenos de niños y jóvenes a sembrar a los pobres. Y ellos tienen, lo siempre ellos tienen que hacer que ese amor crezca, cuidarlo. Y lo más lindo, cada seis veces al año se hacen misas en el bosque. Hacemos misas en el bosque. Tenemos que salir a las iglesias y ir a la verdadera iglesia, que son los pobres, ¿no? Entonces vean qué lindo, eso viene y todos los que van para allá subiendo en cargos, caminando en moto, como sea, llevan árboles para sembrar. Se hacen cinco, seis meses por año. Y se integraron toda la comunidad. Vean lo importante que es unión. Vean lo importante que es cuidar el agua. Yo he estado en muchos países, hay países que no hay agua. No hay agua. Yo estoy en un país que duré cuatro días en mañana y no había agua. Hay pobreza, hay ruido. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo con la salud? La otra parte que nos hablaba el japonés, salga. Lo peor que le puede pasar al ser humano, todos los días come y no sabe qué come. No sabe ni la fruta, las hortalizas, la carne, la leche. No sabe. Si supieran realmente de dónde, cómo se produce y cómo lo hacen, no comería. Porque les cuento algo. En quince años que yo trabajé químico, yo nunca comía lo que yo producí. Son muy sinceros. Yo no comía porque yo sabía lo que yo he hecho. Si no importaba cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos terrenos, mujeres embarazadas, y eso es todo. Salud, cuando estamos hablando de salud, es salud de suelos. Salud de hermanos. Es saber lo que nos comemos. El ser humano se enferma por la boca. Por ahí es donde se enferma. Por ahí es donde nosotros nos enfermamos por la boca. A mí me hace una gracia cuando yo oigo gente que ahí padecen de gluten, ¿no? Y antes de la Revolución Verde, ¿quién padecía de la Revolución Verde? De los lácteos. ¿Cómo le llaman eso? Tolerancia. Antes de la Revolución Verde, ¿nadie padecía? Y podemos seguir hablando. ¿De qué moría la gente antes? De la Revolución. ¿Antes de la Revolución Verde? Y entre la parte cultural, y nos vamos hoy en día, por ejemplo, ¿qué hacían nuestros abuelos? ¿No? Nos reunían alrededor del fogón a tomarnos un agua dulce con una tortilla y a contar historias. Historias de los caeros, de la llorona. Todas esas historias que muchas eran inventadas por ahí, pues no se contenían ahí. Había música. Había música. Hacíamos la mejenga cuarenta contra cuarenta. Lloraba casi más de una hora para tocar la bola, pero solo el ver, donde iban cayendo todos, entonces era una fiesta, era muy chingue, ¿no? Todos ustedes perdió. Mejenga de, cuando digo mejenga de fútbol, ¿no? Cuarenta contra cuarenta en una plaza. Era hermoso, era hermoso. Todos salíamos embarriados, si puedes saber, era una belleza. Todos ustedes perdió. La música, donde inventábamos la música, no era porque teníamos guitarras ni no, no, eran tarros, platos y hacíamos el canto y era una fiesta. La otra parte era, se comía lo que la finca producía. ¿Y hoy qué comen los jóvenes? Caca-cola, mierdona, lijumbrequín. Por eso nos está llevando, por eso mucha gente está mal, ¿no? Pero antes se comía lo que había, y la gallina caquera, el cerdo caquero, la vaca que no había que echar de nada, que era una leche que se tomaba al pie de la vaca, que era una leche de verdad, y que estaban todas las frutas, y que estaban las verduras, y que estaban las hortalizas, y que todo era natural. Yo jalaba los puentes, con cinco años yo jalaba los puentes cargados de maíz, guases, sacaban, mi abuelo, papa, mantuvo durante 60 años la papa, ¿no? Pero había lo más importante, o sea, rescatando esos valores, ¿no? Y hoy en día, tenemos muchos jóvenes, metidos en la droga, yo en Costa Rica, yo no sé acá, ¿cómo está? Y la otra, ¿qué nos decía la familia? Para hacer agricultura orgánica, yo solo no puedo, yo solo no puedo, yo necesito un equipo, ¿y qué más equipo que la familia? Le voy a contar algo, cuando el japonés llegó, conoció al hombre más machista del mundo, ese era yo. Yo a mi esposa le daba mil colones, se los daba, no perdón, se los tiraba y le pedía el vuelo, ese era yo. En mi casa se decía lo que yo decía el fruto. Era un peso que yo cargaba porque yo tenía que estar al tanto de todo. Ponemos así su ver lo importante que son las mujeres, ingeniosas, creativas, administradoras, investigadoras, científicas. Y por Dios, yo tenía ese equipo. Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos, dos mujeres, dos varones, y son las hijas las que al ministro y ella hicieron crecer la empresa. Y se me alivianó en la calle. Mis hijos, todo, desde antes de sembrar, todo, o sea, desde antes de sembrar, que ahora vamos a ver toda esa parte, todo está vendido, todo está programado, hay una disciplina impresionante para hacer todo lo que vamos a hacer en estos días. La familia, la familia es el éxito. Por eso yo felicito al papá, a la hija, a la muchacha, digo que que integraba el proyecto de la familia. Qué lindo, porque la familia es lo que más tenemos que trabajar. Y en la agricultura orgánica tenemos que integrar la familia. bien. Y por último, dinero. Y por último, dinero. Hay algo que hacen las mujeres con el dinero, ¿no? La magia. O desaparece, ¿no? En el buen sentido de la palabra no. Mi esposa llevaba mil colones y se preocupaba, ¿para qué son mil colones? Para comprar los cuajeros, los útiles de los niños. Porque yo tal vez estaba cumpliendo años y se preocupaba por darme lo mejor a mí, a los hijos. Hacen magia con el dinero. Hacen magia. Esas son las mujeres. Mi esposa hacía magia con ese poquito de dinero que yo le hago. Ahora no, porque ya ahora ellas somos una empresa familiar. El concepto cambió. Bien. Nunca se me va a olvidar que vino a esta Universidad Bárbara hace siete años, a la finca. Querían conocer cómo vivían campesinos en Costa Rica. Orgánico. ¿Cuál era el concepto que ellos traían? Inalfabeto, descalzo, sin dientes y cayendo en la casa. Y un pelotón. Y un pelotón. 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 Un pelotón, sin ropa. Otra parada. Sí. ¿Y cuál fue el concepto que se llevaba? Calidad límite. Que vivíamos como reyes. No nos faltaba nada, pero teníamos lo más importante. La paz. La seguridad y la estabilidad. ¿Me entienden? Cuando hablo de seguridad estoy hablando de seguridad alimentaria Yo le pregunto a todos ustedes La vida que todos ustedes tienen ¿Es sostenible? ¿Es sostenible? ¿Verdad que no? La única forma Para tener una vida sostenible Es con agricultura No existe otra No hay Tenemos que asegurarnos Y fue lo que nos enseñó el japonés Aprender a producir Primero para nosotros Tenemos que aprender a producir Primero para nosotros Si sobra para el vecino Si sobra para la comunidad Si sobra para el país Y si sigue sobrando podemos exportar Pero primero Métanse en la casa Para nosotros Nunca se me va a olvidar a mi Cuando llego el hijo menor Papá Yo solamente voy a comer lo que usted produce La riqueza no está en el dinero El dinero es un medio El dinero es un medio No se preocupen por el dinero Cuando empiecen un proyecto de cultura orgánica No El dinero llega por añadidura El dinero lo busca hasta eso Primero hagamos Construyamos Hagamos el proyecto Y el dinero llega Así llega por añadidura Se lo digo yo Que fui convencional Que hoy soy orgánico Que tenemos más de 30 años De ser productores orgánicos Y que lo que hemos adquirido ahí Es riqueza Me hacían una pregunta Esto de Estonia Me dice Y usted iría a Estados Unidos Y le digo Yo no le envío nada a los gringos Porque yo vivo mejor que ustedes Porque yo soy un rey Y no tengo que enviar nada He tenido Muchas ofertas para ir hasta Tuve una oferta Por un año Un contrato Por un año Y me hizo un millón de dólares Y le dije No No me interesa ¿Verdad? Me interesa a mí Para mí Me interesa a ustedes A sus gringos No Y es el último país Del mundo Que yo iría Se lo dije a ellos Es el último país Del mundo Que yo iría A Estados Unidos Así se lo dije ¿Cómo ven ellos Los gringos Los latinos? Me da cólera Ver Cómo tratan A los centros Segundo Materia orgánica Conocer El mínimo De materia orgánica En un suelo Tiene que ser 5% De ahí Y me encuentro Todos los suelos De esos empresarios Que acaban de nombrar Con materia orgánica De 0.5 Máximo 1% Con pH De 3.5 ¿Qué tenían? Un hotel De 5 estrellas Para plagas Y periódicas Eso te entienden Aquí es donde pasa Lo que hace el doctor Para decirlo Yo les hago una pregunta A ustedes ¿Ustedes saben cuál es el pH Que ustedes quieren? ¿Cuál debería ser el pH? Dentro 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 Tiene que haber una diferencia entre un pH de un japones, un tic, un colombian? No Dacă el pH de un pH de un ser humano, un nertru Al tener un pH inerdo Nunca se va a enfermar De una célula cancerica Nunca Nunca va a padecer de cáncer ¿Ustedes saben cuál es el pH que ustedes tienen actualmente? ¿Cuál? Hay gente Que los estudios que tenemos allá 5.5 Y hay gente que padece cáncer Y hemos curado cáncer solamente equilibrando el pH ¿Y cuál es el suelo? ¿Cuál debería ser el pH en suelo? A ver, tenemos un veterinario aquí ¿Cuál es el pH en un animal? ¿Saben cuál debería ser el pH en un animal? El ideal es el neutro ¿Perdón? El ideal es el neutro No No es el neutro El neutro es todos los humanos ¿Cuál es el pH para un animal? De ahí voy, yo trabajo con ganaderos Yo trabajo con 300 ganaderos Y esto es lo que más trabajamos con un ganaderos pH ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dígan Intercambio cateónico Conocer ese intercambio cateónico Para ver Cómo está nuestro suelo O La agricultura orgánica es de cinta ¿Saben cuál era el problema de nosotros? Yo trabajaba químicamente ¿Saben cuál era el problema? Pero no quiere aprender muchas veces No, se limitaba a Colocar ciertas cantidades En una fórmula Bien El señor que es veterinario ¿Cuántos años estudió usted? ¿Cuántos años? Años ¿Qué? ¿Estudió? De cinco años Cinco años Claro, ¿Usted cuántos años estudió? Quince años Quince años ¿Y un campesino? Todavía 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 Mentira, ¿no? Solo dice un campesino, ¿no? Mentira Yo era un campesino convencional Desde el momento en que empecé a ser orgánico Empecé a leer Empecé a comentar Empecé a registrar Empecé a hacer empresa Empezamos a capacitarnos Invertimos dinero nosotros Y seguimos invirtiendo Por ejemplo Por ejemplo Una de misiles Estuve en Ecuador Toda la parte procesada Solo el viaje Que estuvo allá Dos meses Aprendiendo Cuánto cuesta Toda la parte De certificación Que nosotros Tengo que manejar El hijo mayor Dos días Cuatro mil dólares Toda la parte En caso mío Para cosas que le vamos a enseñar A hacer estos días En dos días Pagué cinco mil dólares En eso Invertió En capacitarnos Un doctor Estudia quince Usted estudió quince años Y se sigue capacitando ¿No es cierto, Leonardo? Usted como veterinario Estudió cinco años Y se sigue capacitando Y el agricultor Sistema de riego Cosecha Planificación Mercado Y es un mundo De cosas que hay que hacer Hay tres profesiones Difíciles en este mundo Una Producir comida Escalada Dos La medicina Y tres La veterinaria Son las tres Profesiones Más difíciles Dice Choco A ver Choco Investigador Yo Científico No va a sacar Me a ser muy grande Para mí Si yo con costo Salía a la escuela Entonces me dice Yo no sé cómo Pero lo vamos a lograr Y yo le voy a ayudar Tres años Lo habló Él con nosotros Tres años Muy duramente Y no era un Japonés Que venía A hablar No Él como no hablaba Actuaba Así Y él hacía Abono Él hacía Carbón Él hacía Microorganismos Él sembraba Y nos Nos enseñó A escuchar Con nosotros Aprender A escuchar Con nosotros Y vea que bonito Entonces No digo Ninguna Universidad En el mundo Va a venir A investigar Por una De otra Ninguna Universidad Ninguna Le interesa O soluciona A ustedes Los problemas O se los Llevo ¿Cuál es el problema Del agricultor En Costa Rica Y acá Yo me voy a basar Mucho en Costa Rica ¿Verdad? Porque Costa Rica Es una cosa Como eso ¿Cuál es el problema Del agricultor En Costa Rica? Pésimo A mí Y ese era yo Cuando yo Estaba químicamente Yo me estaba Comiendo Hoy Lo que tenía Que comer A mí Es Pésimo A mí ¿Cuál era El otro problema De nosotros Los agricultores? Allá en Costa Rica No éramos Empresarios No éramos Empresarios Por eso El agricultor Está mal Primero Porque no se ve Cómo es empresario Segundo Porque es un pésimo Administrador Yo cuando trabajaba Químicamente Hacer ayuda Y orgánicamente Nos enseñó Administrar Desde un dólar Hasta mil millones De dólares Y que usted Seguía siendo La misma Persona Hay que tener Disciplina Para administrar Mucha Disciplina Y otra cosa Que nos enseñó Muy linda Que el dinero Guardado Apesta Se da Mesa Entonces No voy a decir El nombre Me decía Un señor En Medellín Criticando Los ganaderos Porque Él quería ser Ganadero Entonces Un señor De mucha plata Muy rico Muy poderoso Acá Medellín Y me decía Me decía Que él quería Comprar pinca Para tener ganado Entonces Le digo Un señor Muy sabio Le dice Miren No se meta En el gremio Ganado No se meta Porque los ganaderos Todos los ganaderos Grandes De Colombia Viven Muy pobres Y se mueren Muy ricos Eso Dice Vota Dice Que palabra Más sabia Me dice Y ese señor Me dijo Y gracias a Dios Que no me metí En ese gremio Son muy pobres Pero mueren Muy ricos Entienden Que el japonés Nos quiso decir A nosotros Hay que aprender A ministrar De un dólar Hasta mil millones De dólares Y El dinero Guardado Es Finca Tierra Sueños Es la empresa Que nosotros tenemos El cual está Inmigo Mi esposa Mis hijos Y mi nieto Diez nietos Diez nietos Nietos que ya están Inglaterrados Dentro del proyecto Y ahora vamos a ir Hablando más De cada uno de ellos Produce Más de 40 Variales De hortalizas Comercializa Más de 200 Productos Beneficia Con 5 hectáreas 300 familias Y se nos están Inglaterrando más Aparte de producir También Capacitamos Muchas empresas Grandes En Costa Rica Yo le decía A mil Yo le decía A mil Yo tengo El domingo Cumplo 15 días De estar acá Y lo que yo me gano 15 días acá Me lo gano En 8 días En Costa Rica Solamente Lo hago Porque ya Tengo un cariño De 10 años Con la gente de Colombia Mau que estuvo allá Mau me pidió Por favor Y estoy porque Mau Aquí estoy Porque Mau Me pidió Y por la amistad Y porque él estuvo allá Él vio Y Mau sabe El esfuerzo Que tuve que hacer Para venir Pero así están Las empresas En Costa Rica Detrás de nosotros ¿Por qué andan Detrás de nosotros? Ya vamos a ver Esa parte Por favor ¿Por qué andan 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 ¿Por qué andan